Generaldeza. En junio se inaugurará una sucursal del Banco Nación. El intendente de la localidad, Franco Morra, junto a concejales, funcionarios y el director del Banco Nación, Jorge Lawson, visitaron la obra que ya tiene un alto grado de avance. Lawson anunció que la inauguración de la sucursal será el próximo 28 de junio y comentó que inicialmente se generarán 12 puestos de trabajo. La inauguración se da en el marco de un nuevo aniversario de la fundación de esta ciudad. Winca Renancó. Realizan trabajos para el desvío del tránsito pesado. El consorcio Caminero 85 de Winca Renancó ejecuta una serie de trabajos en el tramo de desvío del tránsito pesado. A pedido del municipio y con el apoyo de Vialidad Provincial, se desarrollan tareas de movimiento de suelo, ensanche y mejoras generales de la carpeta de tierra. El objetivo es poner esta vía alternativa en óptimas condiciones de circulación para evitar el ingreso de transporte de carga al casco urbano de la localidad. Ucacha. Primera capacitación para integrar la RAC. Se llevó a cabo la primera reunión para conformar un centro asistencial y sumarse a la red asistencial de adicciones en Córdoba. El encuentro se realizó en el Salón de Conferencias del CESPU. Allí, profesionales del área explicaron las características y alcances del programa, apelando al dictado de capacitaciones, talleres de contención y articulación con otros centros de la región en caso de derivaciones y la necesidad de acompañamiento terapéutico.